¿Sabes por qué o no? Porque es el 14 de cedrero ¿Cómo atraer el amor? Hola bella mía ¿Cómo atraemos el amor y cómo lo mantenemos? Para los que están solteras ¿Cómo lo atraemos? ¿Cómo lo mantienen las que están casadas? Bienvenidos todos Pero muchas gracias De un cuanto hay Aquí hay, claro, tenemos todo preparado Para enseñarles Cosas especiales para este Día del amor Y hay amuletos además Exactamente, lo que pasa es que Las piedras tienen la capacidad De ser programadas ¿Cómo programadas? Se programan hablándoles Lo que pasa es que el reino mineral Está directamente relacionado con nosotros Mucho más de lo que nos damos cuenta en realidad Tanto lo necesitamos para nuestra salud ¿Tú sabes qué? Fósforo, magnesio En fin, todo tipo de cosas Y dado eso Nosotros tenemos la capacidad De programarlas Este cuarzo, suponte Que es muy antiguo ya Es precioso Es un cuarzo programado para visión Porque es el que yo utilizo Cuando veo las cartas Claro Entonces fue programado para eso En un lugar especial En una luna especial, etcétera Pero resulta que Todos podemos programar Nuestras piedras para diversas cosas ¿Y todos tenemos una piedra? Sí, todos tenemos por signo Piedras mejores o peores Pero hay que tener cuidado Porque de repente Utilizar la piedra exacta del signo Exacerba tus tendencias Que no siempre es lo mejor María Ángela, yo estoy segura Que hay mucha gente Que está diciendo ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo logro que me salga novio? El amor En este fin de año En este 14 de febrero Y partimos por el ratón El ratón ¿Qué tiene que hacer? A cada uno de los signos Les hemos determinado La piedra ideal Según su personalidad Y esta misma piedra La van a conseguir Y ese mismo día Porque estamos con luna creciente Eso es bueno Así es que estupendo Para programar piedras Lo ideal es creciente De nueva a llena Pero la creciente Cuarto creciente Estupenda Entonces También determinamos Una Digamos Una actitud correcta Según las cartas Ok Entonces vamos Por orden Ratón El señor ratón Al ratón Hemos determinado Que su piedra ideal Es el granate El granate Se presenta En esta tonalidad Y también a veces Más rojo Por algo se llama granate Muy bien ¿Y eso lo podemos comprar En cualquier feria? Sí Hay muchos lugares Donde se venden piedras En Santiago Una variedad En el centro En ferias de artesanía No son piedras preciosas Son semi preciosas Por lo tanto Al alcance De todo bolsillo Ok Su granate Señor ratón Entonces Usted Va a programarlo De esta manera Se ponen Bueno aquí como están Con bolsita Voy a seguir utilizando El granate Ya pero imaginemos Que es un granate Ya Esto Todos van a hacerlo Con su piedra Lo van a poner También Pero como es más chiquitita Como para que se vea Perdón me caño Lo van a poner Si por ejemplo Es zurdo Usted No utilice la mano izquierda Utilice la contraria A la que Suele usar Exacto Si es diestro La izquierda Si es zurdo La derecha Por lo tanto En esta mano Porque yo soy diestra Lo pongo A la altura De mis ojos Y me dirijo A la piedra Y al mismo tiempo Estoy al aire libre Bajo la luna En la noche Entonces En la noche De todas maneras Estas cosas Siempre son de noche Idealmente Así Justamente Mirándola fijamente Y le hablo Corto Claro Preciso Y en voz alta Ya Entonces Al ratón Le vamos a sugerir Diles tú mismo La frase ideal Señor ratón Escuche Te programo Para mi felicidad familiar Exacto ¿Por qué? Porque al ratón Esto le importa mucho Y por eso hemos determinado Este 10 de oro Para ellos 10 de oro Ahora Pasamos Al búfalo El búfalo Tiene El ágata Ágata La van a encorchar En muchas tonalidades Pero tratándose Del amor Elija siempre Los tonos Del rosa Al rojo Ah muy bien Con el ágata En la mano Programándola En su mano izquierda Directamente Del corazón De la misma forma Va a decir Para encontrar Mi alma gemela Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Bajo la luna Recuerde Para el señor Tigre El tigre Tenemos Por supuesto El ojo de tigre Tú eres tigre Sí Vamos el ojo de tigre Exacto Ojo de tigre Hermano tigre No se lo No lo olvide Y prográmenlo Con toda su fuerza Diciendo Te programo Para encontrar O conservar A mi compañero De aventuras ¡Oré! ¡Oré! Como un poema Es bellísima Es preciosa Y con su piedra luna En la mano Y tal como les hemos indicado Usted va a decir Te programo Para ser amado Y protegido ¡Oré! ¡Oré! Y entonces Llegamos a nuestro queridísimo Dragón Que aquí está Pequeñita Pero poderosa Esta es La famosa Piedra Sol La piedra Sol La miren bien de cerca Se van a dar cuenta Que tiene miles De puntitos dorados Es una piedra Tremendamente energética Piedra Sol Piedra Sol Piedra Sol Piedra Sol Y eso para usted Señor Dragón Que va a decir Bajo la luna Te programo Para encontrar O conservar A quien sea Mi otra mitad ¡Oré! ¡Madre mía! ¡Qué lindo te sale! ¡Olé! Sí, lo cierto Es lindo Ahora Chiquitito Pero cumplidor Tenemos el Ámbar ¡El ámbar! Atento Atento Te quiso decir No te sintáis ¡El ámbar! ¡El ámbar! ¡El ámbar! ¡El ámbar! Bueno Lo que pasa Es que la serpiente Realmente El ámbar Es la piedra ideal Para ella El ámbar Ustedes saben Que en realidad Surge Es una resina De árbol Pero milenario Por lo tanto Está petrificada Este ámbar En sus manos Que puede ser De cualquier tamaño Y usted Serpiente Va a decir Te programo Para vivir romances Intensos Y que nunca Decaiga la pasión ¡Olé! ¡Hola, hola, hola! Mira que A la serpiente Le interesa mucho Tengo una duda Tengo una duda Si uno tuviese Alguna de estas piedras En la casa Por ejemplo ¿Le sirve? ¿O tiene que ser Una piedra nueva Que no esté maleada Para poder No Se me olvidó decirles Que sea que la tengan En la casa Que la compren No se las regalen Siempre tienen que lavarla Por lo menos Una noche previa En agua con sal Agua con sal Para sacarle Las cosas negativas Y todo lo que pasó Bueno, más o menos Que quede vacía Yo hasta me bañaba Con agua Era por otra cosa Caballo vamos ahora Todos los caballos Mucha atención Caballito, caballito Usted que ama La libertad Mala quita Que el mal quita Y que también Nos trae mucho amor Y el caballito Va a decir Este programa Para encontrar O conservar A quien pueda amarme Sin aprisionarme El caballo Esencial Bien Y ahora entonces La cabrita Dulce y cariñosa ¿Qué color es eso? Cabrita Este es un jaspe El jaspe Tiene este color Como un poco ladrillo Y es una piedra Muy relacionada Con la tierra Que no se Es una caluga Claro Parece una caluga Pero la cabrita Va a decir ¿Qué? Te programo Para ser protegida Apoyada Y amada ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Marcha, hija! ¡Marcha! Ya está ¡Marcha, marcha, hija! Oye, y así Vamos llegando Al dueño del año Señor mono Pero Atención a todos los monos No se muevan ¡ EL DURSE Porque ya esto es mucho Vída Ya está Vamos ¡Volvemos! Salta el toro No me gusta Gracias.